Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo un haul de primar, pero de decoración. O sea, son todo cositas para tener la casa más mona. Si os gustan las cosas de decoración y encima a buen precio, quedaos a ver el vídeo. Bueno, deciros que cada vez podéis encontrar más cosas en primar de decoración, hay muchísimas cosas. He incluido lo que son las mantas, cosas de esas, todo lo que sea de hogar, ¿vale? No sé si este haul lo voy a llamar haul de decoración o haul de hogar primar, pero bueno, algún nombre así le puedo. Y bueno, voy a empezar con esta alfombra, que me ha gustado muchísimo. Es así. Las medidas son 50 centímetros de ancho por 80 de largo. Y bueno, se supone que es para el baño, ¿vale? Como veis ahí la foto. No sé si se ven bien las cosas, yo me imagino que sí, pero es que el foco no sé si deslumbra a lo mejor demasiado. Bueno, es una alfombra para el baño, cuesta 7 euros y me ha encantado. O sea, es como de... no sé, como de peluche. Y esto de aquí atrás es así, antideslizante. Y no sé, está muy chula, la verdad. Creo que había otro color, pero no me acuerdo cuál es ahora mismo. Luego cogí una funda nórdica, vale para el edredón. Pero deciros que solo quedaba esta. Esta estaba a 11 euros, creo que estaba rebajada, porque no sé cuánto suelen costar de forma habitual. Creo que sí que entre 11 y las de marca, por así decir, la de Bella y Bestia y eso, valen 20. Esta en concreto valía 11 y bueno, no la vais a ver bien aquí porque no la... O sea, si la abro da igual porque no la vais a ver bien. Pero bueno, la funda nórdica es igual que la funda de almohada. Así que voy a enseñar la almohada, que la tengo aquí. Y bueno, es de... tiene como escamitas de sirena. Y pone Mermaid's Hair, don't care, vale. Que el pelo de la sirena no necesita cuidarse, básicamente. O que no tiene cuidado, yo qué sé. Vamos, sí que no necesita cuidados. Y por un lado es así, con las letras así como en plata. Y por el otro es así, llena de conchitas. Y bueno, me ha encantado. O sea, a mí todo lo que sean sirenas, unicornios y esas cosas, me encanta. La almohada también la cogí allí. Y tengo aquí el paquete, vale, porque la abrí para colocarla. Y bueno, es esta valla de la etiqueta rosa. Cuesta 6 euros y es la que va perfecta con este tipo de fundas nórdicas, vale. Al fin y al cabo es un cojín, no es una almohada como tal. Para la cama también cogí esta manta de la Bella y la Bestia. Me gusta muchísimo. Se puede ver aquí el dibujo, así que os lo voy a enseñar así un poco cerca. Con los dibujos de los personajes típicos de la Bella y la Bestia. Y la verdad es que es súper suave, tiene muy buena pinta. Y bueno, las medidas son 125 por 150. Así que es grandecito. Pero es tan mona. Y me gustó muchísimo. Lo quiero poner en la puerta, aquí. Ya que bueno, no sé si os habéis fijado, vale. Pero he ordenado esto, lo he cambiado un poco. Y he puesto algunas cosas y aquí tengo un de esto con un cartelito de Nars. Y quiero quitarlo y quiero poner esto con fotos o recortes o cosas que me gusten. Y bueno, lo he visto muy chulo porque es así como metálico. Que va a reflejar mucho el este. Y te vienen cuatro pinzitas por si... O sea, ocho pinzitas por si le quieres poner algo. Y cuesta 8 euros. Está muy bien y me parece muy original. El marco es así como de mármol y lo veo muy chulo. También estuve haciendo algunos cambios en mi cuarto y me hacía falta otro cajón de estos. Otra cajonera. Pero esta es muy grande. No sé, yo cuando la he traído a casa digo... En comparación con la que tengo, que son esas de ahí atrás que veis. La veo demasiado grande. Pero igualmente... Uy. Uy. Pero igualmente la colocaré. Seguramente pongo aquí lo que más uso a diario para tenerlo más a mano. No sé, me gustó mucho. Y valía 10 euros. Bueno, ahora voy con las joyas de la corona de este haul. En primer lugar, este vasito de La Bella y la Bestia. Me encanta. Dudo que lo use porque, no sé, me da un poco de pena. Luego estas cosas acaban cogiendo olor. ¿Vale? Y no sé. Aunque le eches agua. O sea, esto acaba siempre, al final, cogiendo olores raros. Y no me gusta, pero es precioso. Tiene la rosa dentro. No sé si se aprecia bien, pero es una pasada. O sea, costaba 6 euros. Y bueno, es de la colección de La Bella y la Bestia. Y bueno, luego, esto sí que es la coña de la corona porque no me podía creer que lo había conseguido. Conseguí la tetera de la señora Potts y la taza de chip. O sea, ha sido como guau, ¿vale? La tetera costaba 8 euros y la taza 5. Y mirad, es que es preciosa. Es una pasada. Y bueno, la voy a poner aquí en el tocador. Me gusta mucho que tiene esto aquí como antideslizante para que no se te caiga, la verdad. Muy útil. Y la tacita. Que bueno, ¿qué decís? Es que es lo más bonito. Es que vamos. La última de decoración es esto de aquí, que bueno, lo quiero usar para hacer una sesión de fotos. Pero cuando lo veáis, lo vais a querer estar bien porque es brutal. O sea, es muy bonito y se está poniendo muy de moda las fotos con esto. Y a mí me parece súper chulo. Bueno, es así, ¿vale? Es como una rejilla. Esto cuesta 6 euros, ¿vale? Para que también lo sepáis. Y bueno, tiene aquí esto. Y se enciende, ¿vale? O sea, ahí lo veis. Y bueno, la idea es hacer fotos pues así, de este tipo. Poniéndome esto así. O así, no sé. En plan, así por la noche. No sé. A mí la verdad es que me encantó. Y por si seguro, pues se vino conmigo. Hasta aquí el haul de decoración. Espero que os haya gustado, que hayáis cogido alguna idea. Yo tampoco es que sea ni mucho menos experta en estas cosas. Pero siempre que veo algo así cuco o chulo, pues lo acabo cogiendo. Porque me encanta. O sea, vamos, las cosas que suelo tener son tipo así, ¿vale? Que esto es un bote para galletas. Pero es una tienda que tiene muchísimo tiempo. Pero bueno, pues esto ha sido mi haul de decoración. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Os mando un besazo, un abrazo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete aquí abajo para no perderte ningún vídeo. Coméntame, déjame like si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.